bienvenido creadores de marca cómo están en el día de hoy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que tú me estás escuchando me estás viendo bienvenido bienvenida una vez más a este programa hoy quiero que hablemos de amazon post vamos a hablar qué es cómo funciona y resultados etcétera etcétera como todos sabemos amazon facebook instagram toda la plataforma en todas las plataformas de socializarse en internet igual que cualquier página web o un podcast o un vídeo en youtube todas las plataformas tienen la intención de quedarse con la atención del cliente o del usuario y de ahí de que amazon ha dicho oye pero si a instagram facebook a youtube le funciona la socialización de las personas porque nosotros no ponemos algo de eso en nuestra página web nuestra plataforma que está pensada para vender sí pero si nosotros le añadimos un poquito más le añadimos un poquito de socializarse un poquito de de vida real entonces nosotros podemos tener más atención del cliente que el cliente que el cliente pase más tiempo en nuestra plataforma y ahí nuestro poder seguir vendiendo de ahí viene la idea de de los post en amazon y la intención del post con lo que hace es descubrir de que la gente te descubra de que tú tengas la posibilidad de alcanzar a muchos clientes que sin ello buscarte te pueden encontrar digamos tú haces un post y un post no es nada más que que una imagen estilo instagram digamos y puede ser una persona digamos en lifestyle una imagen de una persona haciendo una actividad un deporte jugando con un niño cualquier actividad que tú puedas visualizar que tú puedas ver que tú puedas entender fácilmente está perfecta para un post aquí no podemos digamos utilizar muchas herramientas o ir a canvas que la que yo utilizo por ejemplo ir a canvas y hacer algo más creativo en una fotografía porque entonces no tiene buena salida dentro de amazon y amazon no lo promociona muy bien ok así que sé cuando lo vayas a crear cuando vayas a crear un post sea simple que sea bonito la imagen que se vea bien que no tenga nada ninguna promoción no puede tener promoción no puede tener un texto muy largo tiene que tener un reed o una forma de uno por uno digamos esa imagen vertical puedes poner horizontal también puedes poner fotografías horizontal pero lo mejor es vertical por lo menos es lo que amazon te recomienda en el link la parte de abajo te voy a dejar un link que explica paso por paso cómo hacer los post en amazon y para ello tenemos que tener marca registrada lo primero tenemos que tener marca registrada segundo tienes que ir a tu advertising console o la consola de promoción de publicidad en amazon desde ahí tú vas a la parte de abajo la última opción que tienes que tiene como cuatro cuadritos le das clic ahí y te va a llevar a los post ahí tienes una plataforma donde vas a subir una imagen vas a poner un texto utiliza un texto corto de dos o tres líneas donde tú cuentas algo de la fotografía o haces a mención a algo como he dicho no puedes hacer mención a sígueme dale like o suscríbete nada de eso no puedes promocionar un cupón o no puedes promocionar un cupón oye compromete cupón tengo un 50% estamos lanzamiento no 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 nada de eso no puedes no puedes hacer un texto muy largo que te crees que es una carta que vas a escribir no algo corto al grano puedes utilizar hashtag lo utilizado hashtag y no y ha pasado la prueba una vez que nosotros tengamos ese post esa imagen con ese corto con ese corto texto podemos utilizar hashtag a mí me gusta utilizar hashtag populares hashtag de mi marca por lo cual gente que vaya buscando mi marca o digamos hasta que yo utilizo para mi marca que lo utilicen en amazon entonces puedan tener más exposición podemos también podemos también poner y es necesario que pongas un async o un producto dentro de ese de ese post para que la gente no solo encuentre el post sino que también pueda tener alguna una posibilidad de ir al listado en amazon y comprar el producto obviamente todo está pensando para comprar el producto no está pensado para tú simplemente tener contenido y entonces cuáles son los puntos más importantes número uno el post va a tener tu logo el logo de tu marca y el nombre de tu marca la parte de arriba eso es lo primero lo segundo va a tener la imagen lo que tú promociona utiliza lifestyle image o imágenes de la vida común ya sea del producto en sí puede ser de una persona enseñando el producto donde tú lo enseña lo muestra o puede ser también utilizando el producto también funciona muy bien cuando utilizamos el producto o una persona o el modelo que va a salir en la imagen utiliza el producto imagínate una bola fit de yoga pues tú o tu modelo o la persona que es la representante de tu marca o el personaje de tu marca va a salir utilizando esa bola una imagen muy bonita una imagen muy bonita luego el producto tiene que tener un producto ese post estar vinculado a ese post no siempre tener que utilizar una foto del producto puedes utilizar ambas cosas una combinación utiliza una el producto utilizas otra tú y tú y tú tu modelo y ve probando a ver cuál te funciona mejor luego vas a tener que poner un texto que es lo que llama la acción o no puedes llamar la acción ok vamos a ver puedes llamar la acción pero tienes que tener cuenta con qué dices puedes decir sé claro y di adquiere este producto ya o el link en la foto el link en la fotografía ya está algo simple pero no vaya promocionando oye te damos un descuento por un producto por este bla 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 etc etc no ese tipo de llamar la acción no ni pedir tampoco que te sigan porque sabemos que tu marca tienes tú tienes una tienda con tu marca en Amazon por ejemplo Amazon.com barra a Wildo Vasquez por ejemplo me lo estoy dando un ejemplo de una marca en Amazon y en esa página a la izquierda del todo tiene un botón de seguir entonces la gente te puede seguir y si te descubren por un post pueden venir aquí y seguir tu marca y tú vas a ir creando y creciendo los seguidores de tu marca en Amazon ok no en redes sociales sino en Amazon y por último Amazon te va a poner a ti diferente categoría para ese post aquí no nosotros no podemos elegir qué categoría vamos a poner sino que es Amazon quien va a decidir qué categoría te va a asignar y nos asignas varias categorías dependiendo el producto que estamos vendiendo nosotros no depende de nosotros ok entonces es importante que nosotros pensamos en el cliente o una persona que descubra porque está pensado ese post es para descubrir a nuestra marca entonces pon fotografía que estén pensando en descubrir en descubrir en descubrir en descubrimiento que te descubran a ti que te encuentren a ti utiliza fotografía simple bonitas nada de por ejemplo colores muy llamativos una foto limpia digamos que se ve el producto claramente que se ve a la persona claramente no puedes hacer fotografía de un de un logo o del logo de tu marca eso no va a pasar la prueba no va a pasar la aprobación tampoco puedes hacer esta como se le llama cuando tienes 4 o 5 fotografía en una fotografía este collage no puede ser el collage eso está no va a pasar la prueba no te lo recomiendo tampoco puedes llamar a la acción diciendo no sé como como una valoración del cliente no puedes utilizar un texto de una valoración de una review y ponerlo en el post copiarlo y pegarlo porque dijo fulanita dijo esto y esto esto no lo va a pasar no va a pasar la aprobación ni tampoco promocionar descuentos que no es esta no es la forma de promocionar tu descuento por ejemplo si estás en directo en directo si puedes promocionar tus descuentos tus cupones para los productos que está vendiendo pero en el post no tampoco puede poner tu página web en la descripción está prohibido obviamente eso no tenemos que discutirlo pero sabemos que amazon no nos permite a nosotros digamos dirigir o redirigir el tráfico a nuestra página web por lo cual no lo hagas tampoco en los post no puedes mencionar a nadie a otra marca ni la tuya etcétera etcétera para que se registren un email list o nada de eso no puedes hacerlo tampoco puede darle pedir que le den like o que lo compartan ni texto largo esos son todos los requisitos o todas las prohibiciones que amazon no pone entonces cuáles son los resultados que puedes tener con un post número uno exposición vas a tener mucha exposición de tu de tu marca de tus productos mucha exposición entonces eso es bueno ok eso es bueno primero exposición segundo vas a poder vender gratis vas a poder vender tus productos prácticamente gratis pones un post te recomiendo que puedes ir o link eso es gratis por lo cual puedes hacer muchos post puedes hacer varios varios al día puedes hacerlo todos los días pues que es gratis y lo mejor de todo es que aunque no controlamos donde amazon expone nuestro post pero lo que 6 sabemos es cuánta exposición tenemos porque en los en la métrica son en los reportes dentro de nuestro amazon dentro de la consola de amazon podemos ver el reporte de cada post como ha funcionado que también ha ido y como nosotros podemos como podemos ver que ha funcionado y que no por ejemplo en una de mí de mis cuentas tengo por ejemplo un día tuve normalmente tengo no sé unos digamos de media unos 400 600 exposición pero uno un día tuvo dos mil setecientas o está teniendo dos mil setecientas un un post y tuvo ciento veintisiete clics ok entonces vamos a ver si voy a calcular digamos que yo tome siento que yo tome ciento diecisiete ciento siete clics ciento siete clics que yo tuve de un post para un producto y a mí me sale alrededor el clic para ese listado me sale creo que uno cien uno con cincuenta dólares en uno con cincuenta dólares el clic aproximadamente yo estoy ahorrando ciento sesenta o sea yo me estoy ahorrando ciento sesenta dólares en clics solo con un post ok repito un post me generó ciento siete clics directos a mi producto ese es el clic de media yo para gasto uno con cincuenta de media el clic y si lo multiplicamos uno con siete por uno con cincuenta tenemos ciento sesenta dólares por un solo post y además todavía ese post me puede generar más clics más exposición y sólo está hablando de uno que si lo pongo todo pues más todavía ok entonces es importante que nosotros aprovechemos este esta tool esta herramienta está esto gratis que no está dando amazon porque obviamente todos los clics que pagamos en amazon tienen un precio y no siempre es barato por lo cual yo te invito a que lo uses utilices amazon post que tiene marca registrada que lo vayas probando cuáles te va funcionando mejor y que compartas conmigo tu resultado me dice oye abuelo me está ido muy bien y abuelo está no me ha salido aprobado oye abuelo que has hecho cuál es tu herramienta yo no soy muy creativo en esas cosas no soy muy digamos el que más sabe hacer un post mejor contenido crea no simplemente que lo hago o sea cojo la imagen de mi producto o le digo a una persona una chica bonita un chico que tenga que yo conozca un amigo una amiga la amiga de un amigo le digo oye coge mi foto a mí mi producto en la mano enséñalo yo te voy a tirar unos cuantas fotografías y esa fotografía si le tiro 20 pues tengo 20 post y ya está en cada una pongo un enunciado nuevo buenos días aquí estoy utilizando mi producto el producto xxx y realmente me ha gustado la sensación al tacto otro día hablo de otro beneficio otro día hablo de las dimensiones del producto etcétera 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 tú sea creativo tú utiliza tu producto juega con eso y utiliza hashtag yo utilizo hashtag de mi categoría por ejemplo si ese producto es de de belleza pues utilizo makeup lover makeup life etcétera etcétera no amazon live amazon prime amazon direct todos los de amazon más de lo mío todo lo combino y hago post y ya está eso lo que hago así que te invito que lo hagas tú que lo pruebes y luego tú me dices qué tal así que nos vemos nos escuchamos en el siguiente chao qué tal así que nos vemos en el siguiente chao